Mami 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 Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, mami, dale movimiento, chiquilla, rompe rodillas, si tú eres de Cali, pero eres de Barranquilla, si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Guadilla, sabes que es chulita, mami, mami. Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla, eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas, cultivo plantando las semillas, casi que en las cancias me saco dos femur con tus pantorrillas, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas. Lo que pasa es que lo que yo siento es que María Sandra tiene que meterla al darle movimiento. En verdad, en verdad, yo no te miento, que Raquel y Laura tienen que meterla al darle movimiento. Discúlpame, sorry, lo lamento. Si estás escuchando tienes que meterle al darle movimiento. Prayle si fallas en el intento, pero si no intentas no lo sabes, mami. Dale movimiento. Creclo que tú quieres, mami, creclo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, rompe rodillas. Lo que tú quieres, mami, creclo que tú quieres, mami, creclo que tú quieres que mami, rompe rodillas. Rompe rodillas Rompe rodillas Ey, Guaynavici, play on skills You need a chill Baby, for real? Scott Summers Tamo en LA Mete la con cintura, mami, dale movimiento Mete la con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Que es lo que es, tamo en LA Que es lo que es, tamo en LA Mete la con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas